Llegamos a Brasil, estamos con nuestros amigos del restaurante Ouro Preto, que nos van a dar una pintura del Brasil a través de los sabores, de los sonidos y de la cultura, lógicamente. Virginia Sibieri, ¿cómo te va? Bienvenida, eh. Leonardo Moura, Chef, ¿cómo le va? Brasilero el señor. Virginia es argentina. Colonia Carolla, perfecto. Bueno, y están los muchachos también, Gillo y su banda, ¿cómo le va? Chiquinha, ¿todo bien? ¿Todo bien, ¿todo bien? Haciendo una música brasileña aquí. ¿Quién no gusta de samba? O sujeito no es, es duro en la cabeza, o es duro en la cabeza, o es duro en la cabeza. Yo nací con samba, con samba yo me crié, y del ganado de samba, yo nunca me separeí. El samba de mi tierra, nos dejamos morir, cuando se canta todo el mundo morir, el samba de mi tierra, nos dejamos bambar. Porque se canta todo el mundo samba, ¿quién no gusta de samba? O sujeito no es, es duro en la cabeza, o es duro en la cabeza, o es duro en la cabeza. Yo nací con samba, con samba yo me crié, y del ganado de samba, yo nunca me separeí. Samba. Bueno, qué genial. Para combinar con la caipirinha. Vamos para empezar, ¿eh? Grande, Gillo. Bueno, bueno, como, le voy a preguntar si de arranque para que sean sinceros, ¿cómo sale el partido esta noche? ¿Va a ganar Belgrano? ¿Usted es de Curitiba? Yo soy de Curitiba, pero soy contra Curitiba. Ah, contra, ¿se quiere que pierda Curitiba? ¿Va a ganar Belgrano hoy? De cinco. Mi corazón dice cinco para Belgrano. Cinco para Belgrano, cero para Curitiba. Porque nosotros tenemos una equipe lá llamada Club Atlético Paranaense. Sí, Paranaense, claro. El otro club fuerte de Curitiba. Sí, es más pueblo. Ah, bueno. ¿Entendió? Sí, sí. Representa más la ciudad. Sí. Entonces, todo contra Curitiba. Belgrano, Belgrano. Vamos Belgrano. Bueno, vamos a ver cómo sale. Estamos atentos, estamos con un móvil en el lugar. El partido esta noche, después de las 21h45, así que estaremos... Ahí estamos, como en Argentina y Brasil. Y aquí también, porque queremos conocer la gastronomía que ofrecen ustedes representando el Brasil a través de Ouro Preto, que es un estado brasileño, ¿verdad? Sí, en verdad, Ouro Preto es una ciudad que está dentro de la provincia de Minas Gerais. Fue el primer patrimonio histórico tomado por la humanidad en Brasil desde 1980. Es un lugar muy lindo, con la arquitectura barroca y su mantenimiento bien vivo. Es hermoso, el lugar es muy lindo. En verdad, hay muchas cosas para hacer en Ouro Preto, turísticamente. Y turísticamente también. Claro, claro. Bien, bueno, y lo que uno piensa cuando va a Brasil es, me voy a tomar una caipirinha. Cuántas bebidas que aquí ni las soñábamos las fuimos descubriendo a través del contacto con Brasil, ¿no? Claro, claro. Y ustedes pueden mantener esta gastronomía y estas bebidas gracias también a las frutas que hay y a las bebidas que se elaboran por recetas propias, ¿no? Claro, claro. En Brasil es un país muy tropical, entonces así disfrutamos mucho de las frutas que tenemos. Hay una fruta que me encantaría que tuviera acá que se llama carambola. Ajá. Y explotamos mucho con los tragos a través de eso, de esas frutas. Daría para muchos tragos más. Claro. Estamos recortando las posibilidades al no tener esa materia prima aquí, ¿no es cierto? Bueno, y ¿cómo ustedes van desarrollando este arte culinario y se lo ofrecen a la gente? ¿Cuáles son los platos más fuertes que tienen para ofrecer? Hay, la verdad, hay varios platos bastante tradicionales de Brasil que para mi forma de ver son los más importantes y son también los más pedidos por los brasileros que vienen por... Ajá. Como felloada, por supuesto, monqueca, camarón catupiry, fello tropeiro y tuto minera, que son platos típicamente mineros del estado de Minas, que es donde está Oro Preto y donde nació otro. Esos platos son como los más solicitados por los brasileros que vienen en Córdoba y son los más representativos de la cultura brasileña. Bien, la felloada es una especie de guiso, una especie de comida fuerte, ¿no? Exactamente, la felloada es... ¿La tiene que ser el equivalente del locro a Argentina? La felloada tiene que ser porotada. Sería para ellos, la cultura de ellos es popular y similar como para nosotros al locro. Felloada, fello es poroto y felloada es porotada. Con carnet de cernos, pero una comida que nace en la época de la esclavitud. Que lo cocinaban los esclavos con lo que sobraba de la casa del patrón. Entonces no usaban el cerdo, sino que usaban orejitas de chancho, patas de chancho, hocicos de chancho. Y después se fue allornando y a medida que fueron utilizándolos y preparándolos en otros lugares, deja de ser una comida netamente de esclavos para ser una comida popular, la comida del pueblo y con otras partes de serno. Prácticamente la más famosa del Brasil. La más famosa del Brasil. Esclavos. Bueno, vamos con los sabores. Aquí hemos traído algunos bocados y hemos traído también bebidas para preparar. La coxinha es algo bien tradicional en Brasil, es como si fuera una empanada. En cualquier parte del Brasil que voltea, va a conseguir comer coxinha. Y también la caipirinha, la caipirinha es algo bien tradicional. La coxinha, ¿qué tiene? ¿Qué tiene dentro? ¿Cómo es? Es una masa de papa. ¿Una masa de papa? Rellena, sí. Una masa de papa con arena rellena con pollo, con hierro y queso derretido. Pero la masa de papa tiene una particularidad, porque se cocina con el caldo hirviendo del pollo. Entonces uno las ve fritas y dice, ¡ay, frito! No, en realidad es frito solo para que quede crocante. La masa ya está cocinada, el relleno ya está cocinado. O sea, unos segundos se queda el queso derretido y crocante como. Perfecto, y es un plato que se comen en todos lados y tenés en Brasil distintos tamaños. Porque para cumpleaños lo hacen de copeti, tenés coxinha gigante, tenés los bares, botecos de Brasil. En ningún lugar va a faltar la coxinha. Bueno, vamos a dejar el sillo que toque algo mientras nosotros probamos el sabor que tiene. ¿Les parece? Vamos, sillo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 1.002, 1.003, 1.004 en segundos y el 1.005 te va a dar una doce y media. Segundos. Son cinco segundos. Cinco o seis segundos. Pasaste el siete porque te querés cederlo. Claro, claro. Querés que sea fuerte la doce. Ahí está. Estamos poniéndole onda carioca. ¿Por qué? Porque Belgrano, porque la mitad de Córdoba más uno está pensando en el partido de esta noche. ¿Vos por qué dices? Ah, no es verdad y me quedo muy en duda porque mi provincia es un atletico minero. Ah, atletico. Claro. Pero si yo estoy acá, Belgrano tiene mucha repercusión acá. Veo a la gente muy fanática por Belgrano. Pero que vienes lo mejor. Lo mejor. Que vienes lo mejor. Atención a la pose para hacer el cóctel. No es de cualquier manera, ¿eh? Casi que bajas el ritmo de la música, ¿eh? Claro. Qué hermosa cóctelera, por favor. Es hermosa. Con esta música, con esta caipiriña, ¿qué más podemos pedirle a esta siesta en este hermoso programa que se transmite en vivo y en directo? Bueno, estamos en nuestros estudios disfrazados de brasileros. Qué rico. Con brasileros y disfrutando con los muchachos de Auro Preto, que tienen esta espectacular propuesta para darte un baño de Brasil aquí en plena ciudad. Voy a compartir permiso, voy a compartir con mi compañero. Pero mirá qué presentación. Mirá esto es una cosa. Y probando un poquito y agradeciéndole a los chicos de Auro Preto. Nos vamos a la pausa, vamos a probarlo, ¿eh? Pruebe, pruebe. Panta. Muy bueno. Muy bueno. Nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias. Quiero confiarle a todos porque todos han perdido ya caipiriña. Sí, claro. Todos levantaron la mano, hasta afuera del estudio levantaron la mano. Todos, todos quieren, todos quieren. Gracias. Muchísimas gracias. Con música brasilera tomando caipiriña. Adelante, Gillo, vamos. Todos de la buena onda para ver grande esta noche, ¿eh? Sí, vamos ahora. Ya venimos. La buena onda para ver grande esta noche, ¿eh? La buena onda para ver grande esta noche, ¿eh? Yo vine de la, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!